¡Gracias! Te hacen un descuentazo que lo flipas Rodéate de tus héroes en Mazmorracero.es Oye, que tenemos aquí unas recompensas De Buti, ¿no? Por lo visto Villa Rodríguez me está pidiendo Que salude a su amiga Boweles, de nombre Ana Bueno, tenemos aquí Aquí teóricamente Tienen que salir Tot Ultimate Entonces, puede salir Cristiano Ronaldo O puede salir Somer Venga, le voy a dar, ya Se acabó, ¿eh? No me lo voy a pensar más Le he dado ¿Y está Cristiano? Ahí está Hombre, a ver Cristiano, Cristiano, lo que se dice Cristiano ¿Qué hago? ¿A quién cojo? ¿A Orsic o a Kimmich? Venga, voy a coger a Orsic Ya está, ya está, ya no hay marcha atrás He cogido a Orsic Ahora que os apostáis a que me vuelve a salir ¿Eh? Vale, le voy a dar Y que sea lo que Dios quiera Y por favor, que me salga Cristiano Ronaldo Por favor, que no cuesta nada Carvajal y Kimmich ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué? Creo que sí Y ya veré Cómo me lo monto Pero voy a coger a Carvajal Tendría que ver qué hago con el puto Mamecano Pero voy a coger a Carvajal Oye, escúchame una cosa Dos Tots Muy utilizables Y que además De alguna manera Puedo meter en mi equipo, ¿eh? Así que cuidado Porque ese Orsic se viene titular Y ese Carvajal casi seguro que también Ya veré cómo Pero... Pero lo haré Lo haré de alguna forma De alguna forma Bueno, qué bonito los sobres Me da hasta pena abrirlos Voy a abrir primero estos que son más feos Mientras me bebo un trago de mi copa Es Coca-Cola cero Bueno, sin cafeína incluso O sea, imagínate Vamos, Navas El que yo quería Joder Qué casualidad Y ahora justo Estaba diciendo Ojalá me toque Navas Ojalá me toque Pues ahí está Machi Bailey Repetido Digo, joder A ver si me sale Bailey Repetido Para poder descartarlo gratis Que si toca algo Tampoco pasaría nada, ¿no? ¿O qué? O soy yo A lo mejor soy yo Bueno, Aránguiz Joder, aránguiz Tío, es que tienes el bono en mi canal Aránguiz Hijo de... Bueno, a ver si con un poquitito de suerte Aquí en este Tots Me sale Ramos Y ya Si me sale Ramos O Varane Serían tan perfectos Que creo que hasta Bueno, voy a darle aquí Al Megasobre normal Este Luego el único Lo abro después Más tarde Bueno, en este yo creo Que sí que puede salir Perfectamente Cristiano Ronaldo Bueno, pues ni camina Oye, me fundió los sobres Y aquí no ha tocado nada Voy a abrir el Megasobre único Que en este Yo creo que ya sí Nos puede salir un Tots Y no pasaría Absolutamente nada Pero no Pero es caminante Por lo menos Italiano Pero caminante italiano No No me des a ver a ti Qué asco, tío Vete a cagar Vete a cagar Me das a ver a ti Tío guarro Bueno, pues voy a abrirme Este sobre Que es de 50.000 En un sobre de 50.000 Yo creo que lo mínimo Es que salga un Tots Amor, digo yo Pero no Es uno de estos Caminante Que podría ser Pero no es ¿Quién eres? ¿Quién eres? Pero ¿Quién eres? ¿A quién le importas? Uy, 80 Uy, uy, qué número Voy a darle, chicos Este momento puede ser Un momento crucial En todas nuestras vidas Puede ser un momento Que lo cambie todo Puede ser un momento En el que Por fin El hombre Venza a la máquina Por fin El ser humano Venza a la gran multinacional El hombre de avié Que se eleva Que se Que se revela Contra el sistema Contra el capitalismo ¿A qué le he dado? Hostia Iba a hacer Espera Rápido No miro No sé quién ha salido Chicos Vamos a hacer un escondite Que yo no lo he hecho nunca Y me hace ilusión Vamos a buscar por posiciones ¿Vale? Vamos a empezar por portero ¿El jugador que me ha salido ¿Es un portero? No Me he cagado Cuando he visto El areola azul ¿Era Cad? No era Cad Vale ¿Lateral derecho quizá? No es lateral Si es lateral Si es lateral derecho ¡Me ha salido Carvajal! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¿Pero por qué tengo esta suerte? ¡Por favor! Que yo quería Carvajal Pero no dos veces Acaba de salir icono top asegurado Por 88 de media Puedes hacerlo Y utilizar el jugador que te salga Esbirro Te acabas de sacar el nabo Vamos a hacernos el icono ese Chicos Me voy a hacer este Y vamos a hacer también Lo de buscarlo con Venga, entrego a Mariano Ya está Adiós Mariano Ay Marianito Que pena me da que te vayas Adiós Icono top Vamos Y esto de doble mejora Más 81 ¿Qué significa? A ver Vamos a votar A ver ¿Qué nos enseñas? Vamos a votar La votación del calor del verano Uy, qué calor del verano Hombre Pues vamos a votar a Jovich ¿No? Vale Tenemos bastantes cositas aquí para abrir ¿Eh chicos? ¿Estáis preparados? Porque yo no Vale Y luego el icono Que lo vamos a hacer con Con escondite Empiezo Primer sobre impresionante De más 81 Que puede ser Pues algo brutal ¿No? Y efectivamente Camina y es especial Argentino El lateral izquierdo Ay, qué rabia El argentino puede haber salido un Messi Bueno No nos podemos quejar tampoco Porque Es una carta bonita Por lo menos ¿No? Y esto ya va a ser la tónica general Ahí está Guilán José Pues muchísimas gracias Y Panela Le conté A que lo tengo también Mira que tengo pocos jugadores ¿Eh? Pues me van a tocar todos los que Oye Guilán José Es una sobrada Que me salga Dos veces seguidas Joder Es que no puede ser que me salga Sergio Roberto Tío Más 81 de media Si es caminante Entonces puede ser Italiano Defensa central Bonucci No va a ser Nickelini Bonucci Muchas gracias Eh, Pacheco Gracias por venir Te puedes ir a la mierda Bueno, pues entonces Otra vez Guilán José Me ha salido tres veces ¿Yo qué estafa? Chicos, venga Escondite Del icono Prime Ahí está Me doy la vuelta No quiero saber nada Los consejos De Sarros Calgado Hoy Os quiero dar Las cinco claves Del éxito Que he descubierto En base a mi experiencia Las cinco claves Del éxito son Valentía Humildad Constancia Merendar Y suscribirse Por país Vamos primero con estos Que son los ¿No? Vamos a empezar por España Porque Bueno Por Portugal Que yo creo que es más F ¿No? Portugal ¿Es portugués Mi icono? Que no, señora Porfa Ay, qué susto Puto Fibo Aunque podría haber sido Eusebio Y tampoco habría pasado nada Bueno No es portugués Vale ¿Será español? Ay, no es español Me he cagado ¿Será italiano? Uy, italiano Es italiano Seguro ¿No es italiano? Vale ¿Será holandés? No es holandés Uf ¿Será Alemán? No es alemán Vale ¿Será inglés El icono Que me ha tocado? No es inglés Vale ¿Eres francés? Para repetir Ya lo tenía No es francés ¿Eres argentino? No es argentino Tampoco Va a ser F ¿Eres brasileño? Garrincha Pero Garrincha Prime ¿Y ahora qué hago contigo? Pues hombre Habrá que usarlo ¿No? A mí Ocampos Me gusta mucho Pero claro Garrincha Prime ¿Cómo te lo explico? ¿No? ¿O qué cojones? Y nada Ahora tenemos un equipito aquí Con muchas novedades Que vamos a probar este FUT Champions Y a ver qué tal nos va A ver si ese Garrincha Nos da un punto diferencial ahí en ataque Chao ¡Suscríbete al canal!